hola qué tal amigos y amigas de este canal estamos aquí con un nuevo vídeo en el cual pues te traigo el benchmark del redmi note 7 contra el motorola one action vamos a hacer esta comparativa con esta aplicación que se llama antutu benchmark es una prueba de rendimiento y bueno pues vamos a iniciarla en este instante ya están ahí iniciando y bueno pues vamos a dejar que corre el vídeo hasta el final si te gusta este vídeo por el contenido por lo que te estoy trayendo dale un súper poderoso un buen like a este vídeo ya que me dará gusto de saber que te está gustando este tipo de contenido en el canal si no estás suscrito pues qué esperas amigo suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad y bueno pues si quieres que hagamos más vídeos de este tipo comparativas pues mencionarlo aquí abajo en el cajón de los comentarios bien pues pues vamos a dejar que corre el vídeo vamos a ponerle algo de ritmo a esto y bueno pues espero que te encuentres bien y saludos a todos a todos ustedes que nos están viendo en este instante i'm walking alone the streets are empty the only thing i can see is my own silhouette i'm getting stronger step by step the clock is ticking but there's no time for reasons i've been flying from town to town from London to Simon i've been all around the globe trying to protect your souls we are heroes tonight we will fly above the sky we are heroes tonight we are heroes tonight we are heroes tonight we are heroes tonight yeah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!